Gerson Lizardo, ex encargado de nóminas en el ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís, estableció su posición ante la sentencia dictada por la Corte de Apelación de la Ciudad de Santo Domingo, en la demanda por desfalco al cabildo local. Bien, nosotros recuerden que es una decisión de primer grado, que fue confirmada por una Corte de Apelación y que en el momento que nos notifiquen esta decisión de la Corte, nosotros vamos a ver, a ponderar, a analizar los méritos que este tribunal, en tres minutos, ellos pudieron resolver como cinco recursos de apelación, una motivación en voce, pero indudablemente entendemos que sería una decisión que en su momento será analizada por la Suprema Corte de Justicia como órgano de casación y tenemos la plena confianza de que será anulada esta decisión y por lo menos enviada a un nuevo juicio para conocer algunos méritos de las contradicciones propias que esta decisión de entrada pudiera contener y que a nosotros en términos particulares no nos preocupa el término este de la condena fundamentalmente. Yo te digo, los 10 millones pudiera ser una preocupación de la condena, no porque yo me tenga que alegrar de esto, sino porque estamos conscientes que al final, si se aplica a derechos, si se aplica al Ministro de Justicia de manera transparente, de manera independiente, un tribunal tendrá que revocar esta decisión. Recordamos que Gerson Lizardo fue condenado a cinco años de prisión, en tanto que el exalcalde Félix Rodríguez a ocho años de prisión y al pago de 30 millones de pesos, decisión que según los imputados estarán recurriendo en casación. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.